Muy buenas noches amigos todos y cada uno de ustedes sean muy bendecidos por el Señor y continuamos con el estudio que nos está brindando el doctor Armando Alduzin sobre lo que es la ley que se encuentra el estudio en Mateo 5 continuamos con este segundo video que esperamos sea de mucha bendición para tu vida espero que compartas los videos y que si no te has suscrito te suscribas al canal y que nos dejes tus comentarios que Dios te bendiga y el pasaje que hemos estado utilizando hasta este momento es Mateo capítulo 5 para todos los invitados y las personas nuevas que nos acompañan en esta noche en el capítulo 5 de San Mateo versículos 38 al 48 el Señor Jesucristo lanza un desafío a todas las personas religiosas en primer lugar que querían vivir o ser aceptadas delante de él mediante su religión, sus buenas obras, sus ritos, sus ceremonias pero también Dios lanza un desafío que comienza desde el capítulo 5 de San Mateo y acaba 4 o 5 los capítulos después y se llama el sermón de la montaña o el sermón del monte de los olivos hasta este momento hemos podido nosotros analizar el versículo 38 que dijo ojo por ojo y diente por diente y hemos podido observar y estudiar que este principio no fue dicho o entregado al hombre como individuo sino a un grupo de hombres que fungían como jueces a un grupo de hombres que podían representar el gobierno de un estado a ellos se les entregó la prerrogativa de la pena capital del castigo de los crímenes y que tuvieran ellos la vigilancia y el cuidado de pagar al ladrón al criminal, al parricida, al homosexual, al asesino de acuerdo a su crimen este principio los fariseos lo torcieron, lo pervirtieron y comenzaron ellos a usarlo como una excusa para tomar la venganza personal cuando el Señor Jesucristo vino al mundo este grupo de hombres llamados los fariseos eran hombres que por afuera eran exactamente igual que los sepulcros blancos, con rosas así en las orejas con inscripciones en oro, con ropa espléndida y por afuera no mataban un pajarito pero Cristo les dijo que igual que los sepulcros por afuera y por lo externo estaban llenos de apariencia de piedad pero su corazón era un nido de gusanos Cristo les dijo sepulcros blanqueados están podridos por dentro llenos de venganza llenos de odio llenos de amargura pero eso sí cada domingo iban a la iglesia eso sí tomaban la comunión eso sí se bautizaban eso sí peregrinaban etcétera etcétera pero dentro su condición que es la que Dios ve era nefasta era podrida era una condición que solamente Dios podía juzgar como hipocresía abran sus biblias en el libro el levitico capítulo 19 y vamos a acabar la primera parte de nuestro estudio del principio de ojo por ojo, diente por diente y vamos a contestar algunas preguntas antes de pasar a la segunda parte de nuestro estudio en esta noche y a la tercera conferencia también en el libro del levitico capítulo 19 vamos a contestar algunas preguntas en esta noche que son las siguientes entonces ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las personas que quebrantan las leyes? número uno número dos ¿debemos odiar a los criminales? si alguien se salta y se mete a tu casa y acuchilla a uno de tus hijos ahí en su cuarto y tú eres cristiano y la Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿decirle, mírate, pese el pañuelo para que sé que es el cuchillo lávalo si quieres el lavabo y vete y que Dios te bendiga? ¿o debemos nosotros recurrir a la corte y a la justicia civil para que ejecuten el castigo correspondiente a su crimen y podamos nosotros en ese caso vengarnos? ¿o debemos nosotros vengarnos y agarrar a esa persona sacar la pistola y vaciarle la pistola inmediatamente y decirle ojo por ojo diente por diente? vamos pues a ver que el Antiguo Testamento nos va a dar las respuestas tan importantes a estas situaciones que requieren de sabiduría y que requieren de equilibrio porque una de las cosas más difíciles de la vida cristiana escúcheme muy bien una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es mantenerse en el centro la cristiandad actualmente está en extremos donde hay personas que ni al doctor llevan a los enfermos que porque dicen que Dios los sana hay otros que dicen que a fuerza todos tienen que hablar en lenguas hay otro extremo totalmente que es el fariseo y que impone reglas y legalismos y hay extremos en la cristiandad pero tenemos que encontrar nosotros por favor por amor a Dios el equilibrio y trazar bien la palabra de verdad porque siempre los extremos han sido perjudiciales dañinos y también han servido de mucha piedra de tropiezo para muchos nuevos convertidos vamos pues a tratar de buscar el equilibrio entre amar al enemigo y al mismo tiempo darle el castigo correspondiente Levítico 19 versículo 18 y dice el versículo 18 no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo Jehová ahora viene el capítulo 24 del mismo libro de Levítico Levítico 24 versículo 20 rotura por rotura ojo por ojo diente por diente según la lesión que haya hecho a otro tal se hará a él aquí vemos nosotros dos versículos que aparentemente se contradicen ¿no es verdad? en uno dice no te vengues en otro dice ojo por ojo diente por diente como te hacen así hay que hacerle ¿cuál es entonces la reconciliación entre estas dos aparentes enseñanzas que discrepan la una por el otro? esto es algo lógico en la Biblia la Biblia está llena de entre comillas aparentes contradicciones que después de estudiarlas se aclara totalmente el pensamiento divino y es que las contradicciones en la Biblia que aparentemente son contradicciones dices no es que se contradice con esto es porque el problema está en tu intelecto y no en Dios o sea recordemos que al penetrar en el pensamiento de Dios estamos introduciéndonos en la mente infinita divina y nosotros somos finitos y limitados y que necesitamos necesitamos en primer lugar paciencia detenerme y decir no aunque no entiendo esto voy a tratar de esperarme voy a preguntar el jueves en la noche a ver si el hermano me puede ayudar si él no me puede ayudar voy a esperarme un poco más voy a buscar otros libros pero si no hay paciencia en la vida cristiana no hay tampoco salvación y la paciencia es una característica intrínseca se podría decir de cada hijo de Dios porque no puede haber un cristiano que no esté siendo ejercitado en la paciencia entonces la paciencia es importantísima para poder con los años después de 15, 20, 30 40 años seguir descifrando las aparentes contradicciones o los misterios de la mente de Dios ¿cuál es entonces la reconciliación? un versículo dice ojo por ojo diente por diente otro dice no te vengarás ustedes pueden contestar esta pregunta esta noche porque de eso se trató la primera y la segunda clase no me pongan no me pongan cara de borreguito a medio morir porque este les voy a refrescar un poco más la mente la respuesta está en que cuando se dice ojo por ojo diente por diente y no te vengues la orden de no vengarses a los individuos la orden de ojo por ojo diente por diente es al estado o a los jueces porque cuando se da la orden de ojo por ojo diente por diente es una orden que se les entrega a los que representaban el gobierno civil del pueblo de israel ahora ven ustedes proverbios capítulo 25 proverbios 25 versículo 21 y aquí encontramos otro principio parecido proverbios 25 21 si el que te aborrece tuviere hambre si el que te pone cara de tlacoyo de así de feo de melón podrido si aquel que te tiene ganas tuviera hambre dale de comer y si tuviera sed dale de beber agua de horchata ¿qué qué pasa entonces con el ladrón que se mete a tu casa y te roba y tú lo sorprendes ah es que el hermano dijo viejita hay un sándwich no aquí la biblia está tratando con actitudes el ladrón entra a la casa etcétera etcétera lo agarro si soy policía tengo una pistola en mi casa aquí te quedas etcétera y le hablo a la policía y mientras le hablo a la policía le comienzo a testificar le doy su folletito y le comienzo a decir ¿sabes por qué haces esto muchacho? porque no tienes a Cristo etcétera etcétera y lo entrego a la policía y todavía aún si tengo la oportunidad de llevarle tortas a la cárcel se las llevo para que yo esté seguro que no lo ocio lo que Dios quiere es que nosotros no evadamos la justicia los jueces y los magistrados y la policía y los soldados están puestos para detener el pecado en el mundo de pecado que existe no podríamos nosotros prescindir de la policía y decir no es que si soy presidente municipal de Cuernavaca la policía queda destituida y también el ejército y a perdonar a todos no esa persona estaría loca totalmente porque la Biblia ordena los gobiernos como un medio de restringir el mal y el pecado en el mundo pero no nosotros como individuos entonces hay que tener la seguridad de que cuando alguien te choca tu carro tú me lo pagas si llega la policía y si lo denuncias y vas con el juez etcétera pero cuídate 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 del odio cuídate del rencor cuídate de ideas de venganza y más que cualquier otra cosa cuídate del veneno más grande de la humanidad la amargura vean Hebreos capítulo 12 la amargura de una forma general Hebreos capítulo 12 de una forma general la naturaleza humana tiende siempre 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 sin excepciones a amargarse en contra de personas que te han ofendido que te han hecho algo hace 5 años al que te quitó la casa al que te quitó a tu hijo al que te echó el trabajo etcétera etcétera al hermano que cometió una injusticia contigo pero el ser humano en su corazón tiene potencialmente el poder de no perdonar y todos ustedes incluyéndome a mí mismo somos el resultado antes de convertirnos de experiencias traumáticas de nuestro pasado no hay ningún ser humano que pueda decir es que yo llegué a los 25 o 30 años de edad sin experiencias traumáticas o que me causó mi papá en mi niñez o mi mamá o hermanos que no me quisieron o mi mamá que fue una prostituta o el ambiente de mi padre o el ambiente de mi familia o la escuela en que fui etcétera cuando llegamos a Cristo llegamos todos lesionados mental y emocionalmente ¿qué cosa es la santificación? la santificación es el crecimiento en la gracia de Dios la cual nos transforma progresivamente en una mente restaurada regenerada y reformada y reformada por el poder de su palabra y del Espíritu Santo y el cristiano que crece en la gracia el cristiano que crece en el conocimiento de Dios y crece en el Señor Jesucristo es el cristiano que menos daño tiene en su mente ya esta noche pero si tú conoces un cristiano que tenga 5 o 10 años y todavía tenga amargura por ejemplo odio o ideas de venganza a la luz de la Biblia no es posible que esta persona haya nacido de nuevo dice Hebreos 12 versículo 15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar que cosa vean ustedes que cosa detiene a la gracia de Dios y a continuación dice que brotando alguna raíz de que ahí está brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados la Biblia dice que en el momento en que en mi y en ti hay un índice así de amargura en contra de alguien inmediatamente es como una basurita en el carburador de un coche hace algún tiempo estábamos tratando mis hijos de arrancar un coche y en la mañana y dale y dale y pues que pasará verdad y yo el mecánico y distribuidor y le sacaron y todo y condensador y pues nada y nada y dale hasta que vino otro mecánico y dijo no a ver espérame tantito y sacó ahí algunas tubos del carburador le sopló y dijo ya está listo oiga le dije pero como es posible que en 5 segundos lo haya arreglado que fue el problema y me dice mira nada más y era una cosita insignificante que estaba impidiendo que la gasolina llegara al carburador y como consecuencia que el carro no pudiera arrancar así en nuestras vidas dice la Biblia hay cositas tan pequeñas que parecen insignificantes pero que delante de Dios impiden que Él nos pueda bendecir y darnos su gracia y estas cosas insignificantes la Biblia le llama raíz de amargura quiero que noten ustedes lo siguiente cualquier árbol para que pueda crecer necesita primero una semilla cuando la semilla se siembra inmediatamente se rompe el frijolito o el grano de trigo y comienza a crecer hacia adentro ¿qué? las raíces y cuando la raíz crece entonces sale hacia afuera hacia la superficie la vida que está dentro de la raíz la cual la raíz pudo desarrollar así es el pecado dice la Biblia puede una semillita un malentendido algo que te hicieron caer en tu corazón pero nunca lo sacaste nunca le dijiste a Cristo Padre lávame con tu sangre y quita de mi corazón esto por favor y como tú nunca te ocupaste de esto ¿sabes qué pasó? que comenzó a echar raícitas y entonces comienza a crecer dentro de ti y cuando te das cuenta dice la Biblia comienzas a contaminar a los demás y ahí es cuando encuentras tú a hermanos o a personas que contaminan porque una persona que está amargada necesariamente ensucia a los demás con su amargura ¿y por qué? porque todo lo que habla es siempre crítica siempre desprecio siempre tijeretea al esposo tijeretea al pastor tijeretea a los hermanos para él todos son hipócritas para él todo es una bola de tlacoyos para él una bola de armadillos para él no hay ninguna y es una gente que está constantemente envenenando contagiando negativa constantemente ¿cuál es su problema? están amargados ahora el desayuno de septiembre aquí en Cuernavaca va a ser sobre el ateísmo tráiganos amigos los ateos voy a hablar sobre el ateísmo y vamos a ver en el desayuno en el mensaje que si hay alguien amargado es un ateo y los ateos para ahogar su amargura le entran al alcohol o le entran a aquello y comienzan aparentemente así no yo soy libre pensador y soy anarquista y soy aquello y por dentro son personas sumamente amargadas contra Dios contra algún curita quien sabe que le sirve cuando eran jóvenes contra alguna monjita contra el papa contra el pastor contra todos y por alguna raíz de amargura concluyen no hay Dios entonces la Biblia nos dice mis queridos hermanos mirad bien cuídense de las raíces de amargura que pueden estorbar la gracia de Dios y por otro lado comienzas a contaminar a tus hermanos vean ahora primera de Juan capítulo 2 donde el apóstol Juan primera de Juan capítulo 2 traza el apóstol Juan de una manera más determinante y más clara la división entre la luz y las tinieblas ahí me encanta la primera carta de Juan porque todos los que la han leído habrán notado algo en la primera carta de Juan no hay neutralidades no hay de que soy a lo mejor nada aquí en Juan eres lo que Shakespeare dijo ser o no ser si eres cristiano aquí a la luz del apóstol Juan eres así y así y así si no eres o que a la media nada eres así o no eres cristiano en Juan hay luz o tinieblas infierno o cielo cristiano o hijo del diablo hijo de Dios o hijo de Satanás no hay términos medios ni que tibio no pues que estoy tratando de ser cristiano no, no hay que tratando eres o no eres y dice Juan en su primera carta en el capítulo 2 en el versículo 8 al versículo 11 sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera y alumbra que hermosa forma de describir la conversión no es verdad quien es el cristiano aquel que cada vez avanza más hacia hacia donde hacia la luz y cada vez las tinieblas las va a dejar esa es la vida cristiana cada vez hay más luz cada vez hay menos tinieblas mientras más luz entre más rápido salen las tinieblas y a la luz de esto dice el versículo 9 el que dice que fácil es decir verdad de la boca para afuera el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas número 1 número 2 anda en tinieblas número 3 no sabe a donde va porque las tinieblas número 4 le han cegado los ojos veamos a la luz del apóstol Juan lo que pasa con el odio con el rencor con la idea de venganza con la amargura en el corazón en el momento que a nuestra vida entra el odio la amargura el rencor inmediatamente esto nos saca de donde de la luz y nos coloca en las tinieblas una persona que odie una persona amargada no sabe a donde va no tiene una luz porque está apagado el switch de la luz en su corazón al entrar el odio a nuestra vida inmediata automáticamente lo que hace es bajar el switch del poco y en ese momento entras en tinieblas y tu vida comienza a carecer de dirección de paz de gozo de amor y te invade el espíritu de la amargura a la luz de todas estas enseñanzas concluimos antes de pasar a la segunda parte de nuestro estudio los siguientes principios si alguien mata a uno de mis hijos si alguien me roba si alguien me choca mi coche si alguien me da un cacerolazo en la cabeza si alguien te hace algo tengo que perdonarle en mi corazón tener la seguridad absoluta de cuidarme que no vaya dentro de mí a nacer odio ni menos venganza porque acabaría en el tercer paso que sería la amargura tengo que perdonarle tengo que darle de beber tengo que me lo encuentro en la calle saludarle como si nada me hubiera hecho si es un labrón en mi casa que yo mandé a la policía voy a tratar de llevarle el evangelio ahí a la cárcel y confiar en mi corazón con todo mi corazón que Dios se va a vengar de mí y que esa persona no se va a salir con la suya porque Dios no es un Dios injusto Dios dará el pago mío es la venganza dice el Señor entonces el cristiano cuando sufre decepciones cuando sufre persecuciones cuando sufre afrentas etcétera etcétera el cristiano si es problema civil lo lleva a la cárcel etcétera etcétera pues el cristiano está constantemente guardando su vida interior de que esté libre y limpia del rencor la venganza y la amargura al mismo tiempo tenemos los cristianos que dejar que la justicia siga su curso y saber que nuestros enemigos o las personas que injustamente nos han hecho algún mal tienen que caer en las manos de un Dios justo que ve los pensamientos de las personas y que no hay nadie que cometa una injusticia a la cual Dios tarde o temprano no le alcance con sus pecados vamos a la segunda parte de nuestro estudio en esta tercera conferencia y en este momento vamos a contestar otra pregunta más y la segunda parte se llama la importancia de morir a nuestro ego la importancia de morir a nuestro ego ¿cuántos de ustedes en estas tres conferencias se han dicho a sí mismos o a sí mismas a mí que ni me la haga porque me la paga chiquito a mí que mi esposo no me salga con que 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 porque me la paga que en el colegio no me hagan esto porque me la paga a mí no yo no yo no yo no yo no quiero ser un trapeador de la gente no es verdad yo lo he pensado es más mis principales problemas psicológicos y espirituales antes de yo convertirme eran esos yo sabía que el ser cristiano implicaba perdonar y yo le decía a los hermanos cristianos que me guiaban el evangelio es que yo no puedo a mí que no me la hagan porque yo me vengo y estaba lleno pero lleno de odio y rencor contra tanta gente que tanto daño nos hizo nuestra niñez y sin embargo es que yo no sabía que para poder enfrentar y tener esta actitud en el mundo que tenemos necesitamos al Espíritu Santo en nuestro corazón o sea Dios y Jesucristo tenía mucha razón cuando le dijo a los fariseos ustedes creen que porque no adulteran ni se acuestan con una mujer no son adulteros están equivocados ¿cuántos de ustedes creen que porque no han robado un banco no están en la cárcel no son ladrones están equivocados yo les digo ¿oíste que fue dicho? no te apostarás con la mujer de tu prójimo más yo les digo el que piensa en su mente en su corazón y codice a una mujer que no es su esposa es un adultero delante de mí cualquiera que le diga fato y odia a su hermano es culpable del infierno de fuego cualquiera de ustedes que anhele o codicie el caballo el burro el coche la casa el prójimo es culpable de avaricia y Jesús comienza a sacar del corazón lo que realmente el corazón tiene dentro de él entonces para poder nosotros perdonar y poder llevarle a nuestro enemigo y tú a tu esposo hoy en la noche en mi vida ¿qué quieres? tus frijolitos y tu esposo te diga pero ¿cómo es posible si una mena te aventé la puerta y casi te rompí la nariz y yo esperaba que iba a esperar con el sartén y tú llegas y que mis frijolitos esta actitud es una actitud sobrenatural ¿están de acuerdo? nadie puede más que por el poder de Dios poder dentro de nosotros decirle a nuestro enemigo ¿quieres un agua de horchata? ¿quieres una torta? saludar a aquel en la calle que me hizo un mal y para esto repito necesitamos morir a nuestro ego ¿de qué manera podemos encontrar entonces el equilibrio entre la exaltación de la ley de Dios y el perdón? la respuesta es cuando morimos a nuestro ego hermanos en Jesucristo vayamos al monte Calvario y veamos en una cruz a un hombre muerto escuchen esto uno cero cero ciento por ciento muerto a su ego y en esa cruz el hijo de Dios dio el ejemplo de lo que él predicó con sus palabras él dijo amar a vuestros enemigos no de la boca para afuera porque él en la cruz del Calvario después que le azotaron le hirieron le escupieron le vituperaron le pusieron clavos le azotaron en la espalda le pusieron espinas cuando dijo tengo sed le dieron le dieron esponja llena de vinagre ahí en esa cruz Jesús expresó las palabras más sublimes más excelsas que un ser humano ha expresado en esta tierra padre perdónalos porque no saben lo que hacen y cuando Jesús decía perdónalos lo estaba diciendo no de la boca para afuera sino con todo su corazón Jesús nos da entonces el ejemplo máximo de lo que es morir al ego ah pero tú dices en esta noche yo no soy Jesús vean en primera de Pedro capítulo 2 lo que el apóstol Pedro escribió acerca de la muerte de Jesucristo a su yo de que forma este hombre Jesucristo nuestro divino salvador en su humanidad manifestó lo que él anhela que nosotros podamos imitar y dice en primera de Pedro capítulo 2 versículo 19 en adelante primera de Pedro 2 19 al 24 porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo justamente ah dice eso no dice si alguno sufre molestias padeciendo injustamente pues que gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis mas si haciendo lo bueno sufrís pero no se queda ahí sino que también dice y lo soportáis esto ciertamente es aprobado delante de Dios un ejemplo mi hijita le dice a tu hija lávame los trastes y tu hija se voltea y va en su corazón y los lava no pero no se trata de que los lave verdad sino que los lave de buena manera entonces la muchacha dice ay Dios mío ahorita mi novio me está esperando si mamá y en ese momento muere a sí misma en ese momento tiene ganas de protegerle mamá pero como se te ocurre decirme ahorita me está esperando Pancho allá afuera pero ella en ese instante padre santo que injusta mi mamá pero padre lo hago por ti señor porque tú hiciste cosas más grandes por mi por mi conciencia delante de ti pobreza mi mamá aunque mi mamá sea injusta y voy y lavo los trastes y comienzas a cantar aleluya gloria aleluya lavando los trastes y en ese momento hace una voz en el cielo que dice has sido aprobada en la paciencia porque has sufrido injustamente no porque tu mamá tenga razón sino por causa de que tienes que obedecerla aun cuando ella sea injusta contigo dice el versículo 21 pues para esto a nadie le gusta esto no oigo para esto que ah no yo aquí dicen muchos me voy con los mormones como que para esto fuimos llamados a ver para que fuimos llamados cual es el llamamiento que Cristo nos hace nos llama a vivir y a sufrir injusticias de la gente con un corazón sincero y perdonador para esto fuimos llamados porque también dice el apóstol Pedro también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas escuchen el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca quien cuando le maldecían cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente ahora tú me dirás Señor Jesús si tú tienes ese ejemplo para mí y me llamas a sufrir injustamente en donde radica la felicidad y es que dice el Señor mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos son vuestros caminos para el hombre sin Cristo la felicidad está en la venganza en no dejarse la gente no voy a dejar que mis derechos sean pisoteados yo exijo esto y esto y esto y esas personas son las personas más miserables y más infelices del mundo y Cristo nos revela el secreto de la felicidad la felicidad estriba en no defendernos la felicidad se va a descubrir al no tener en el corazón amargura dice Cristo si tú hijo mío si tú hija mía en tu corazón en esta noche estás libre libre de la amargura y libre del odio tienes que ser feliz que claro está ¿por qué se nos llama este camino de sacrificio? porque el camino de la cruz es el camino de la felicidad es el camino de la satisfacción profunda es el camino de la realización es el camino de la madurez es el camino escuchen es el camino de la grandeza les voy a dar cinco cosas que van a probar cuántos de ustedes están muertos a ustedes mismos todavía ¿qué significa morir a uno mismo? significa cinco cosas número uno cuando tu persona escuchen muy bien cuando tu persona es olvidada abandonada negligida o puesta a un lado sin que nadie te haga caso y a ti no te lastima ni buscas venganza y estás contento en tu corazón entonces estás muerto a ti mismo número dos cuando tu opinión es ridiculizada cuando se habla mal de ti cuando la gente se burla de tu persona y tú sigues teniendo paciencia con esa gente en tu corazón y la sigues amando entonces estás muerto a ti mismo número tres cuando estás contento con tu ropa con tu comida con tu casa con tu vehículo con el clima con tus amistades y todo esto lo haces sin retelar entonces estás muerto a ti mismo número cuatro cuando nunca hablas de ti mismo ni de lo que hiciste ni de lo que lograste ni de las ni de lo listo que eres ni de tus dones espirituales ni tratas de destacar nunca nunca tratas de atraer la atención sobre tu persona entonces eres una persona muerta a ti misma y en último lugar cuando recibes corrección y exhortación de tus hermanos o de tus pastores sin enojarte ni contrariarte ni amargarte entonces estás muerto a ti mismo Galatas 2.20 dice estas palabras con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí lo que ahora vivo en la carne y en la sangre lo vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a mismo por mí la vida cristiana es el camino al monte Calvario es el camino a la muerte todos los días de nuestro ego como Dios sabe y quiero acabar con estas palabras como Dios sabe muy bien que la única forma de adquirir grandeza es muriendo al ego Dios va a levantar enemigos en tu vida muchos de nuestros enemigos que todos tenemos en la vida cristiana hay un propósito detrás de Dios aplastar nuestro ego Dios va a permitir contrariedades en tu vida Dios va a permitir que la gente te ridiculice muchas veces hasta públicamente Dios va a permitir que se levanten calumnias o persecuciones contra ti que son injustas Dios va a permitir que tu esposo haga injusticias con ti muchas veces mujer que me escuchas sufre delante de Dios con tu conciencia limpia porque el propósito de Dios no mires a tu marido ni te enojes contra tu marido no te amargues contra tu esposa detrás de todo está la mano de Dios que está tratando de aplastar nuestro ego y el propósito de Dios es que cuando nosotros lleguemos a no importarnos realmente ni lo que la gente diga ni piense sino que me importe lo que mi Dios diga en ese momento hemos dado el primer paso a la grandeza espiritual inspirámonos en oración creamos gracias por Jesucristo Padre Santo y porque todavía en nuestra vida estamos tan llenos de nosotros mismos oh Señor solo tú conoces nuestro corazón y sabes que dentro de nosotros hay todavía tanta, tanta, tanta carne tantas ideas de venganza somos tan sensibles a las ofensas de la gente siempre estamos buscando pagarles con la misma moneda ojo por ojo diente por diente olvidándonos que tú eres Dios en el cielo y que nos pides darle de beber darle de comer a las personas que nos han hecho un mal porque haciendo esto es la forma que demostramos que realmente no tenemos nada en nuestro corazón en contra de ellos en esta noche estoy seguro que hay muchas personas heridas lastimadas en su ego porque es el ego lo que nos lastima a la gente pero si tu ego está crucificado cada vez te vas a sentir menos lastimado porque cuando eres muy orgulloso cualquier cosa te lastima y te ofende pero cuando comienzas a morir a tu ego cada vez te hacen menos y menos las calumnias y las ofensas y la palabrería de tantos enemigos que Dios permite que se levanten precisamente para acabar y destrozar pulverizar y destruir nuestro más grande enemigo nuestro ego en esta noche si hay alguna persona que no le ha entregado su vida a Jesucristo si hay alguna persona que esté herida lastimada por el pasado recuerda que te estás haciendo más daño tú con ese odio y esa amargura que lo que esa persona te podría hacer en esta noche yo te pido que le entregues tu vida al Salvador él es el único que puede hacer una obra divina sobrenatural en tu corazón de cambiarte ese corazón tan duro que tienes y mandar a su espíritu para que él pueda transformar tu mente tan lastimada por tu pasado y poder crecer en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios que necesito hacer me preguntarás para que en esta noche yo pueda experimentar la salvación de mis pecados y lo primero que tienes que hacer es arrepentirte arrepentirse es que en esta noche tienes que reconocer que vives con odio que vives con amargura que vives con ideas de venganza contra alguien en tu pasado y que no es bueno estos sentimientos porque te estás haciendo más daño tú que lo que tu enemigo pueda recibir estos sentimientos recuérdalo te van a destruir tarde o temprano van a acabar con tu vida con tu salud van a acabar con tus propias amistades tu propia familia se tiene que sentir mal con una persona amargada en su casa en esta noche pídele perdón a Dios cree en Jesucristo como aquel que murió en tu lugar y en mi lugar por nuestros pecados cree en esa sangre que él derramó en la cruz y pídele en esta noche con estas palabras que entre a tu corazón y ahí desde tu lugar dile a Jesús mi Señor y mi Dios oh Señor lávame con tu sangre todas aquellas pasiones y sentimientos negativos que me están envenenando te pido Señor que con tu sangre preciosa y con el poder de tu Espíritu Santo me hagas una persona nueva creo en tu muerte y en tu resurrección a los tres días después de tu muerte y creo que ahora en esta noche vives resucitado y que en la persona del Espíritu Santo puedes entrar a mi corazón en este momento y te pido en este instante que entres a mi vida te recibo como mi Señor y mi Salvador y te doy las gracias porque siento que me has quitado una gran mochila de mi espalda siento que en esta noche me has librado de algo que me estaba haciendo más daño que mis propios enemigos mis ideas de venganza en contra de la gente que me hizo mal ahora Padre que me has librado de esto esta noche te pido por ellos Padre te pido por mis enemigos tú conoces quienes son te pido que los bendigas te pido Padre que les lleves a Cristo porque por eso son como son porque no conocen a ti y en esta noche te he conocido y ahora quiero ser usado quiero ser usada para contar esta historia de amor a un mundo que vive sumido con los celos la venganza y el odio que nos van a llevar algún día a la tercera guerra mundial gracias Padre en el nombre de Jesucristo Amén